¡Suscríbete al canal! 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 Solo llevamos re y la en la mano izquierda, ¿ok? Aquí el sol, la. Y cerramos y vamos otra vez a la parte de arriba. En esa parte se me estaba olvidando. Aquí hay una contestación con un órgano. El órgano haría esto. Sobre los acordes. Por ejemplo. Haría sobre los mismos acordes, que vendría siendo una triada, o una tercera. La y Do sostenido, Si con Re y Do sostenido con Mi. Aquí estaríamos ocupando Re con Fa, Mi con Sol y Fa con La. Nada más en esas partes son como las contestaciones que va a llevar. Y ya de ahí en fuera, pues es todo repetitivo. El final, ya se lo saben, es... Así, sencillo, para no meternos en rollo. Lo que es Re, La, Sol... Ay, no. Re, La, Fa, Mi, Re. ¿Sale? Re, La, Fa, Mi, Re. Y acabamos, ¿sale? Esa es una. Y para finalizarla, podemos meter un acorde ahí. Este. ¿Sale? Si tenemos Re, el La lo vamos a meter al Si nada más. Y ya lo acabamos así. Vale, vale, para cambiar un poquitito ahí, que no se escuche como siempre y tan rutinario. Básicamente, esta es la rola, muy sencilla. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Si fue así, ya sabes, regálame un like, suscríbete al canal, ve a la página de Facebook. Únete al grupo de WhatsApp de colaboradores y el gratuito. Por ahí vas a tener muchísimos beneficios si estás en el de colaboradores, como escoger un tutorial que se va a subir a la semana, tener tips exclusivos, recursos para que puedas improvisar, ¿qué más? Algunas que otras secuencias para que puedas practicar sobre ellas, sacar cuerdas, los acompañamientos de ciertas canciones y, bueno, muchísimas más cosas. Espero que les haya gustado. Ya sabes, regálame un like. Yo soy Adam Ortiz y recuerda que la práctica hace al maestro. Nos vemos en la próxima. Bye.